Hoy hablaremos de nuevo sobre África, un continente lleno de mucha biodiversidad, cultura, diversidad étnica, inmensidades de recursos naturales y célebre por ser la cuna de la civilización humana. Sin embargo, lastimosamente, África es mayormente conocido por ser el continente más pobre y menos desarrollado del mundo. Por eso, en este video veremos, ¿Por qué África es tan pobre? ¡Comencemos! El continente africano es el tercer continente más grande del planeta, luego de Asia y América, al tener una extensión de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, contando además con una población de más de 1.300 millones de personas, lo que al mismo tiempo lo convierte en el segundo continente más poblado de todo el mundo, luego de Asia. Como mencionaba al principio, el subsuelo de África destaca por ser muy rico y fértil, a pesar de tener el desierto más grande del mundo, ya que para solo poner un ejemplo, este continente por sí solo posee cerca del 24% de las tierras cultivables del planeta, así como cerca de más de 60 tipos de minerales y metales al contar con el 90% de las reservas mundiales de platino, el 80% de las reservas de coltán, el 60% de las reservas de cobalto, siendo un material importante para la fabricación de aparatos y componentes electrónicos como celulares y computadoras, además de también poseer el 46% de las reservas de diamantes. Aunque no podemos dejar de lado otros metales y minerales como oro, plata, cobre, manganeso, además de petróleo y gas, sin embargo, a pesar de todas estas innumerables riquezas, la realidad es que África es considerado el continente más pobre, desigual y menos desarrollado de todo el mundo. Para solo tener una idea de la inmensidad de la pobreza en África, a pesar de que dicho continente concentra solo el 17,51% de la población mundial, África al mismo tiempo acoge el 33% de todos los pobres del planeta, lo que quiere decir que más de 600 millones de africanos viven con menos de 1.90 dólares por día, siendo personas que en su mayoría carecen de acceso a servicios tan básicos como agua potable, electricidad, sanidad e incluso internet, lo cual se estima que en este último servicio, más de 709 millones de personas en África no pueden permitirse ni siquiera al menos 1 giga de internet al mes. Por otro lado, el poco desarrollo de África se refleja en su PIB o Producto Interno Bruto, el cual es de apenas casi 2.5 billones de dólares, lo que representa tan solo el 1,6% del PIB mundial, convirtiéndolo en el segundo continente con el PIB total más bajo del mundo. De hecho, para tener una idea, solo Reino Unido, con poco más de 67 millones de personas y con una extensión territorial de apenas 243.000 kilómetros cuadrados, posee un PIB nominal mayor al de toda África junta, siendo de 3,4 billones de dólares. Pero, ¿cuáles son las razones de la pobreza en África? Si bien existe una amplia gama de factores que explican por qué África es tan pobre, todo lo podemos resumir en cinco principales factores. Uno de ellos es el conflicto entre etnias, siendo un problema que se remonta a la época colonial, cuando las grandes potencias dividieron de acuerdo a sus intereses el territorio africano. Y es que África, a diferencia de otros lugares del mundo, como es el caso de América Latina, no tiene una población mayoritariamente homogénea, debido a la amplia variedad de etnias y tribus con sus propias lenguas, que pueden existir en un solo país. Algo que históricamente ha generado constantes conflictos raciales, guerras civiles y hasta genocidios en el peor de los casos, por el simple hecho de alternarse el poder o tener el control del país. Situación que ha generado desde la independencia de la mayoría de estos países, a partir de 1960, miles de desplazamientos, así como estancamiento económico en muchos de estos países. Por otro lado, otro factor importante a destacar es el alto nivel de analfabetismo existente en África, ya que más del 40% de la población mayor a 15 años no están alfabetizadas, algo que por supuesto dificulta y estanca aún más el progreso de toda una nación, al no tener una población preparada o capacitada para cualquier tipo de empleo. El tercer factor es la corrupción. Y es que África es por mucho el continente más corrupto del planeta, ya que es aquí donde están los países más corruptos del globo. Esto, como sabemos, afecta en todas las dimensiones nuevamente al desarrollo y progreso de un país, tanto en materia económica, en competitividad, en el correcto funcionamiento de los servicios básicos, en el aumento de la desigualdad, así como en la inversión extranjera. El cuarto factor es la poca diversificación de la economía en la mayoría de los países africanos, debido a que la inmensa mayoría de estos países no tienen una sólida industria ni un sector servicios consolidado, sino que dependen únicamente del sector primario, especialmente de las exportaciones de productos agrícolas, situación que obliga a que también la mayoría de la población no tengan otra opción que dedicarse a la agricultura, siendo en muchos casos agricultura de subsistencia y muy poca productiva, debido a las rudimentarias formas de producir y cultivar los alimentos, al no haber la suficiente tecnología que se requiere para producir alimentos de mejor y con mayor calidad. El quinto y último factor es la pobre infraestructura de la mayoría de los países africanos, debido a que, por ejemplo, la mayoría de estos países no tienen un buen sistema de transporte, ni un buen sistema de carreteras asfaltadas, lo que también dificulta bastante el transporte local de todo tipo de producción desde donde se originan hasta los centros urbanos o incluso hacia donde se exportan, lo que al mismo tiempo estropea la inversión extranjera para la creación de más empleo en estos países. Por último, es importante destacar que en los últimos 20 años, el continente africano ha tenido importantes avances en la reducción tanto de la pobreza relativa como de la pobreza extrema, teniendo de igual manera importantes avances en la reducción del analfabetismo, así como importantes inversiones extranjeras, viniendo principalmente de China, país que ya se ha convertido en el primer socio comercial de África, por lo que no todo está perdido, aunque solo el tiempo dirá cómo seguirán evolucionando las cosas en dicho continente. Y hasta aquí ha llegado el video, no olviden como siempre suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y darle like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.